Aquí nos encontramos en Sandpit. ¿Tú sabes que Sandpit está a dos horas de Orlando? Donde puedes disfrutar de estas magníficas playas. Es espectacular. Puedes venir tú y tu familia de un mar súper calmado. Este vino y esto está a dos horas de Orlando. Por eso es que vale la pena invertir en Orlando. ¿Por qué? Porque tienes turismo, tienes los parques, tienes playas, tienes convenciones y tienes un ambiente divino para atraer a tu familia. Te invito aquí a que traigas a tu familia. Invierte en Orlando que es lo más bonito que te puede pasar a ti hoy aquí.